Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mis tierras Nomás suspiro y suspiro Y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos? Mis pobres padres que anhelo Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada Con su boquita risueña? Con su carita morena Con olas nubes abrazadas Nomás suspiro y suspiro Y en nuestro pasajero Si vieron cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Y un saludo Para toda la gente que se encuentra Fuera de nuestras tierras De parte de las reinas del sur Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a cantar un milagro Para la virgen morena Mi virgencita sagrada Mi madre guada lupana La protectora de mi alma Traigo en mi pecho La protectora de mi alma No me va a cantar un milagro No me va a cantar un milagro Nomás suspiro y suspiro Y en nuestro pasajero Si vieron cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos